Lo que destaca en la campaña presidencial en los Estados Unidos esta semana es, por supuesto, el debate de los dos candidatos vicepresidentes y también los sondeos que muestran un rebote para Hillary Clinton tras su primer debate con Donald Trump. Primero, el debate de los vicepresidentes ha sido entre dos políticos con mucha experiencia. El candidato vicepresidente con Trump es Mike Pence, actual gobernador de Indiana y antiguo congresista. Por el otro lado, Tim Kaine, el candidato con Clinton, es senador actual y antiguo gobernador de Virginia. Entonces, todo el mundo esperaba un debate más o menos tradicional y sustantivo, y fue así. Mike Pence lo tenía más difícil por sus diferencias políticas con Donald Trump, sobre todo en relación a las políticas con Rusia. Kaine fue muy agresivo atacando las declaraciones de Trump y intentando que Pence los defendió. Pero Pence hizo bien y mantenía la calma. Aunque fue un buen debate para Pence, poca gente lo miró. De hecho, fue la audiencia más pequeña desde el debate de los vicepresidentes en 2000 entre Dick Cheney y Joe Lieberman. Por el otro lado, ¿ha importado el primer debate entre Trump y Clinton? Pues según los sondeos, la respuesta es sí. Diez días después, ha incluido una semana desastrosa de Trump. Podemos confirmar un rebote fuerte para Clinton. Entre los varios sondeos agregados, a mí me gusta 538.com, que también es ponderado. Y según a ellos, Clinton ya tiene una posibilidad de 76.2% de ganar. Y eso es contra una posibilidad de 23.8% de Trump. No es la enorme diferencia de 89.2% contra 10.8% que había el 14 de agosto. Pero ya que estamos más cerca al 8 de noviembre, un rebote así es igualmente impresionante. La noticia más importante para la campaña de Clinton, ahora mismo todos los estados en juego. Los famosos swing states están azul. Aunque sea un azul claro, están todos. El próximo debate será este mismo domingo, realmente lunes, a las 3 de la madrugada. Será en un estilo de town hall que dejará la audiencia hacer preguntas además de los periodistas. Yo creo que uno de los dos Trump puede aparecer. Uno entrenado en mantener la calma y enfocar en sus mensajes claves. O uno más cerca al hombre que vimos en los debates de las primarias. Más agresivo, con un objetivo de dominar y humillar su oponente. Según las noticias, está preparando este debate. Incluso ha mandado una encuesta a sus seguidores pidiendo feedback. También lo está practicando, no en privado, pero en sus mítines que hay por allí. Sin duda, Clinton está preparando para cualquier Trump que aparezca.